Era un rato en el arma, pero fue expulsada de aquella morada al grito de Dispara Margot, dispara Dispara Margot, dispara a través de MBS Radio Lo hacemos el día de hoy, 22, viernes 22 de junio del año 2018 Cuenten esa como la segunda vez en el año que he dado la fecha bien Si es que la di bien, a lo mejor no 22, viernes 22 de junio del año 2018 Fíjate, el día de la semana Ya es verano Ayer fue el día más largo del año Para los que vivimos arriba del ecuador Para los que viven abajo del ecuador Fue el día más corto Para mí el día de ayer estuvo larguísimo Porque yo me sentía de la fregada del oído Bueno, sí, entonces fue el día Pero he aquí lo interesante Neil deGrasse Tyson, el gran astrofísico Puso ese tweet Si hoy es el día más largo para los que vivimos Arriba del ecuador Para los que viven debajo del ecuador Es el día más corto Y para los que viven en el ecuador Es el mismo mendigo día de 12 horas Todo el año Este, sin embargo Ayer fue el día más largo Y tú tuviste el día más largo Pero ayer en ecuador Este, los argentinos deben haber vivido un día muy largo Muy largo Largo, largo Está muy triste No, y ahorita también Cuando menos tienen las próximas casi dos horas Que se les va a hacer también agónico Porque ahorita si Islandia gana Pues ya Babaluf Adiós A mí me tiene preocupado el sábado Ah, el sábado Y eso que yo no soy futbolero Porque es el día de la marcha de la LGBTTQ Y además sale a las 12 de El Ángel de la Independencia Entonces van a estar los futboleros Si es que le ganamos a Corea Sí Y si le ganamos Respeto a Corea Y si gana Corea Respeto a Corea Que se verdaderamente Bueno, merecen todo el respeto Y además Se portaron muy bien con nosotros Cuando los sismos de septiembre Ah, sí Fueron geniales Y fueron pieza clave para salvar a mucha gente Entonces, señores Y si ganamos Iván al Ángel Va a haber una convivencia Como diría en mi pueblo Mista y muy bonita Así que La supermana, por cierto Ajá Ya fue nombrada Y es verdad Jefa de Concordia Ah, muy bien Va a hacer que Si hay algún pedicure Ella lo va a solucionar Va a hacer que todo el mundo esté en armonía Pero Nada más La supermana, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es la supermana? Porque puede No, bueno Porque puede Porque tiene Tiene poder Tiene madera de líder Es la marcha de la comunidad L de lesbiana Sí G de gay Sí B de bisexual L, no es L, G, B L de lesbiana Gay G de gay B de bisexual B de bisexual T de transexual Transgénero travesti Transgénero travesti Intersexual Intersexual Y Q pues cuestionándose, ¿no? No, no Queer Ah, queer Sí, queer Pero ¿cuál es la diferencia entre queer y gay? Este Ellos Los especialistas saben la diferencia Pero existe una diferencia Ok Por eso ponen la sigla La sigla es así La inicial Pero la supermana es una chava que se disfraza de La supermana Ella pertenece a todo A todo Es una fusión ¿Cómo la supermana está? La supermana es la supermana Entonces El ingenuo Lo que te cuento es que, bueno Como tiene su peso escénico Claro Ella está en el En el departamento de De Pues que De De llamar a la gente a la Concordia Es una broma, ¿eh? Yo sé que la supermana pertenece a la L Por supuesto que lo sé Y el asunto es que, bueno A veces anda de hombre Y se ve bien Sí Pero luego anda de mujer guapa Y se ve súper bien Y también se ve muy bien Pero el asunto es que Convivan bonito Sí Abrácense los unos a los otros Seguramente alguno se dará cuenta Y en ese momento Oye Estoy más feliz aquí Con la comunidad gay Que con la comunidad futbolera Claro Echan mejor fiestas Echan mejor fiestas Son más alegres Ahora también Por el ángel Está la comunidad coreana Por favor, respete No se enganche También, también Hay mucho Hay muy buenos restaurantes Por allá coreanos Baratones Vayan y cómanle Pero respeten Y también está la mafia coreana No, no, no Digamos que Digamos que sí Pero también está la mafia rosa Bueno Disfruten También ¿Te acuerdas de la mafia rosa? ¿La mafia gay? Hay mafia gay Alguien dijo que existía la mafia rosa Bueno, que disfruten Y que se intercambien miembros Entre comunidades Ándale ¿No? Mira, Pablo Fausta Lo sabe porque En Brasil aprendió Exacto Aprendió el ñonga bonito El ñonga bonito Y ahora aprendió en Rusia El espaciba Exactamente El señor Horacio Villalobos Está aquí Muy buen día Y Fausto es la telenovela Leona Vicario Que se hizo Ándale Nada más Se hizo en el año de 1982 ¿Y quién era? Diana Bracho Diana Bracho Era Leona Vicario Le va, ¿no? Le va Aaron Hernán Estaba también Miguel Palmer María Rivas Ándale Ana Berta Spín Carmelita González Oscar Morelli Y esto se transmitió A través del canal 4 Leona Vicario es Una historia interesante No, claro Pero es un Es un personaje Este Histórico mexicano Del que se sabe poco Yo no entiendo Por qué No es Digamos Tan famosa Como la corregidora Por ejemplo La verdad es que O sea Quizás porque la corregidora Fue primero Tal vez algún Algún presidente Arrojado O alguien Tal vez haya dicho Este Tal vez haya dicho Alguna vez en un grito De independencia Viva Leona Vicario Lo cual es apropiado Pero Pero Pues casi nadie lo dice Pues no Pero bueno Le hicieron su telenovela Fíjate Sí Imagínate que yo fuera presidente También está el libro Arriba Leona Alcón Y todo eso ¿Qué? ¿Quién? Viva No dos veces Viva Dos judíos perdidos Viva Este bueno Este Viva Jaime López Ahí sí Ahí sí Ahí sí Mira yo te voy a decir una cosa Acuérdate que la historia La escriben Los vencedores No pero Leona Vicario Este No ya sé Pero bueno También depende de las Simpatías Bueno sí Las versiones Lean el libro A la sombra del ángel Por ejemplo De De Pero este tiene que ver con Antonita Vivas Mercado Pero Antonita Vivas Mercado Ahí sí no entiendo ¿Por qué? ¿Por qué es tan Tan célebre? Es que Tiene una vida tragicona Pero Básicamente Antonita Vivas Mercado ¿Qué hizo? Bueno También fue una mujer que estuvo Por ejemplo Envuelta Con Vasconcelos Exacto Pero Vasconcelos Espérame No pero Se echó varios próceres Pero ella no Pero Pero tuvo que ver con Pues con movimientos interesantes Que ocurrieron A principios del siglo XX En México Y este Y además tuvo un final muy trágico No 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 Un final muy trágico Lo estoy releyendo Hablando de mujeres importantes Sí Este Lean ese libro por favor Muy trágico y muy hojaldra Se mete a la catedral de Notre Dame Y se pega un tiro Imagínate lo que estaban rezando Bueno no Tuvieron que exorcizar la catedral Después de ser E imagínate a su hijo En fin Bueno pero el asunto es que Este El hijo acá en México Echa abandonado Fausto Fausto es Leona Vicario Fausto Ponce Alias Leona Vicario ¿Cómo están? Buenos días ¿Estás orgulloso de ser una prócer? Claro Leona Vicario sí Una gran mujer No y además hasta fue periodista De las primeras Como tú Mujeres en todo Exacto Periodista como tú Fíjate De lo primero en todo O sea en la parte femenina Digamos De igualdad Impulsora de femenina Exactamente Eso está muy bien Muy bien Este El señor El mexicano El señorito El señorito mexicano El mexicano Checo Sound ¿Qué tal como están? Muy buenos días Así es Ahora Checo Sound y yo Somos una dupla Tipo Tipo Somos ahora como Como Jerry García y Robert Hunter No Son como Simon y Garfunkel No No Sí Como Jerry García y Robert Hunter no es músico Ah Bien Entendí ¿No son como Larry Monárez? No Ah bueno Como Eltony Como Exactamente Exactamente Nada más que te tocó ser Eltony No son como Tim Rice y Andrew Lloyd Webber Tim Rice nada más es de letras Sí Ahora vamos a hacer así Checo Sound y yo Acuérdate que en las obras de Lloyd Webber en algunas este la letra corre a caro de Tim Rice porque Lloyd Webber nada más es músico Ok Entonces Y eltonyo Eltonyo dice que es incapaz de escribir una letra Checos aún sí 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 escribe letras pero este Pero vamos a hacer una canción juntos ahora Que si llame En serio No Ya está hecha Ah ya está hecha Ya está hecha Nada más es cosa de componder O sea de arreglarle Y el name Ah tomo ahorita luego les decimos Pero quedó chula de bonita Es el Tlatuani Le pasé la No Allá ven el Tlatuani Calle y Silva Calle y Silva tiene el restaurante Siguiente Llegas Yo me voy a letrar Tarde y a fregar Sí Tarde y a fregar Oye Pero además aquí haciendo malabares para que no Que ya entra Claudia Exacto Que nadie se le cuente de que ya llegaste tarde Pero como entraste a fregar Te balconeo Acabas de llegar Ahí todavía llegó y se puso ahí a hacer quién sabe qué ¿Qué te pasó Callis? Estaba en es que Nada No me voy a expresar un chisco mientras habla Fíjense que ahorita Mientras habla Es la semana para regar plantas Y sembrarlas en patriotismo No sé por qué Y entonces el carril de la derecha Está ocupado por camiones de carga Sí Por gente que está plantando O quitando plantas No sé qué están haciendo Y por personas que están recogiendo la basura Entonces ese carril ya no sirve Y como aquí somos como hormiguitas Te cierran una cosa Y todos se hacen una bola En lugar de seguir por los cuatro Que todavía quedan O tres que quedan Y es así Y ya Nada más Pero bueno el asunto es que yo Voy a Cambiando radicalmente de tema Bueno volviendo al tema anterior Yo voy a proponerme Como titulador de canciones de Pájaro Sauce Muy bien Y voy a hablar con ellas para que hagamos juntos El Tlatuani Pero ¿Sabes qué? Ponen un tuit Y reciben veinticinco respuestas De las veinticinco Quince son Grámen la del Tlatuani ¿Va? Es la del Tlatuani El público sabe La comunidad malotera es digna Les puse un tuit a ellos A Pájaro Sauce Y dije cualquier comentario Sobre el Tlatuani los bloqueo Y luego dije no se hace Ay que enojón No se Oye Oye Fui a Cozumel Estuve en Cozumel Ahora sí Estuve en Cozumel Y luego ¿Y? Anduve buscando tu puesto de piñas No lo encontré Todo Todo Cozumel Oiga el puesto de piñas De ese Villalobos No Lo moví a Isla Mujeres No lo conocía Fíjate nada más Entiendo que hice Lo moví a Isla Mujeres Damas y caballeros Yo me llamo Sergio Y ahorita vamos a abrir Con una gran canción El primer Grupo de rock Latino Importante En la historia Del rock Grupo Porque luego no me vayan a decir Richie Valens Richie Valens Es más grupo Es persona Son lista El primer grupo latino Importante en la historia del rock Es Question Mark And The Mysterians Así Question Mark Se llamaba Rudy Martínez Pero decidió cambiar su nombre Por signo de interrogación Así se escribe un signo de interrogación And The Mysterians The Mysterians Era una película japonesa Y pues él decía Que Que él Va a tocar esta canción Que fue su más grande éxito De ellos Este En el año Diez mil Bueno No lo vamos a poder comprobar Pero Question Mark And The Mysterians O sea Rudy Martínez Y sus muchachos Es un orgullo Del rock latino Bueno del rock en general Pero Son orgullosamente Latinos La canción Ya la conocen Pero por otras versiones Se llama Ninety Sixties Es evidente la influencia En Sir Douglas Quintet Posteriormente Posteriormente En los Texas Tornados Y hasta en Bob Dylan Por supuesto Vamos a un corte Regresamos a Dispara Bargón Dispara A través de BBC Radio Ellos son Question Mark And The Mysterians Ninety Sixties Regresamos a NBC Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Señor Horacio Villalobos A ver Póngame música Como de Hollywood Así música Como de Cuando hacemos Los Oscars Ahora no Fausto Doesn't suck Fausto doesn't suck Ahora Fausto Fox Porque Trabaja en la Twenty Century Fox Es Fox Funny Fox Funny Exactamente Clava chistoso Es que Les voy a platicar De los estrenos Hay una película Que les va a fascinar Que les pido De rodillas Que vayan a ver Que se llama Lucky Es la última película De un actor Llamado Harry Dean Stanton Que es célebre Por Paris Texas Que Bueno Fue su último trabajo Y él murió De veinte y tantos años Si Y es la historia De Lucky Un anciano Que vive en un pueblo Verdaderamente Este Alejado de la mano De Dios Y la vida de este hombre Como piensa Lo que hace Le entra el cigarrito Si Como se relaciona Con las personas Y de lo que te habla La vida Es de lo que es El La vida de este hombre De lo que es el viaje De la existencia humana Si Y como Aún A tus Noventa años Todavía tienes la oportunidad De tomar conciencia Y entender un poco De que va esta existencia La película En verdad Se me rompe el corazón Si Cuando recuerdo Fragmentos Partes Y la actuación De este hombre Que a sus noventa años Encarna a un personaje Fantástico La película La película Tiene un ritmo Particular Es la ópera prima De John Carroll Lynch Aparece el propio David Lynch Si Que era muy amigo De Harry Dean Stanton Si Y bueno Aparece en la película Y este Y es esto De haber sobrevivido A muchos bretes En tu existencia Y todavía Las pruebas Que te pone la vida Al final Y como llegas Al final Y como puedes llegar A los noventa años Es increíble La película Si Increíble Porque más La personalidad De Loki Es muy particular La película Está en cines Vayan a verla Luego Que quieres decir No fíjate Rápidamente Voy a subir Una Una Reseña De uno de nuestros Más fieles Seguidores Y querido amigo mío Que se llama Enrique López Arroba Enlopter Y el Le gustó Hizo una reseña En la que Pues no lloras Porque no la estás leyendo No es que lloras En la película En verdad De por si que este actor Como que siempre Te daba como A mi me daba como No sé Tristeza al verla Y trabajó muchísimo Pero luego ya hacía Personajes como más pequeños Que bueno que tenía Este Estelar Su último estelar Porque al poquito tiempo Murió Fíjate que el primer La primera película En la que le dieron El estelar El siempre había sido Lo que se llama Actor de carácter Actor de soporte Su primer estelar Fue París, Texas Ni más ni menos Es la primera película En la que el tipo Encabeza el reparto París, Texas Es una de De las mejores películas Que yo haya visto En toda mi vida Guión de Sam Shepard Este Dirigía Vim Vendors Natasha Natasha La primera imagen Es este hombre Caminando por el medio Del desierto Con un vestuario Realmente inapropiado Trae como un traje Y una cachuchita roja Y va por el medio Del desierto Y ni él sabe Quién es Es verdaderamente Era grandioso Harry Harry de instanto Murió hace poco Hace poco lo puse Aquí Le gustaba mucho La canción Mixteca Sí La canta en París, Texas Aquí también canta en español Y no canta mal A sus noventa años No Y luego se volvió A echar la canción Mixteca Cuando salía En la serie ¿Cómo se llamaba Aquella serie De los mormones, Claudia? Ay, sí Este Big Love Big Love Big Love En Big Love Que él era El mero mero De los mormones Este A la antigüita Uno jalda Pero este Antes de morir Agarra Y toca la canción Hay un documental Acerca de él Y hay una canción Este De Chris Christopherson Que se Este Ay Dios ¿Cómo se llama? A Walking No He's part Ah Es parte realidad Y parte ficción Es una contradicción Caminando ¿Y eso qué tiene que ver Ya con la película Que platicaba? No, se la compuso Chris Christopherson A Harry de instanto Ah, ya entendí Ya entendí Bueno Sí, este Pasemos a la segunda película Señores Bueno, estoy Estoy retuiteando Tú retuitear El tweet Ahorita lo pueden ver Hasta arriba de mi De mi cuenta No, hasta arriba de tu cuenta Tienes un tweet fijado A fijado Sí Porque a mi A mi DJ Studio Desde que aprendió a fijar Él fija Va, súbele la música Por favor Ahora el segundo estreno Cómo enamorar a una chica Punk Ok Es dirigida por John Cameron Mitchell Ándale A quien todos conocemos Por películas como Short Boss O como por ejemplo Hedwig Hedwig and Dean Grinch Exactamente Y haber dirigido Rabbit Hole Bueno Es una historia Ubicada en el año Minuto 77 Es un chico punk Adolescente Que está metido en el punk Y creen que Que hay que estar en contra De todo lo establecido Y no sé cuánto Pero vive con su mamá Que es una mujer Este Que fue abandonada Por el padre Ajá Productora Promotora De todo lo que tenga que ver Con el movimiento punk Y después de ahí Se lanzan Y se cuelan En una Supuesta fiesta Y les abre una chica preciosa Que se llama Stella Y ellos Se meten a la fiesta Y lo que parece una fiesta En verdad Es una reunión De extraterrestres Que han venido a la tierra Porque están Investigando Y analizando Diversos planetas A lo largo y ancho De la galaxia Y una De las extraterrestres Que interpreta El fanning Empieza Tiene una relación Con este chico La película va muy bien Hasta que se empiezan A cruzar los cables A este hombre A John Cameron Mitchell Y te intenta contar Un poco El movimiento punk Pero también Cómo se expresaban Los artistas Y se va a diluir Aunque la película Está fantásticamente Bien hecha Y llega a un bonito final Digamos que el tercer acto Es bastante mamuco Sí Entonces Pues no se la recomiendo Tanto como Loki Y por último Viene El gran estreno De Artovaro Súbele Y es Jurassic World El Reino Caído Tu trasero está estacionado No Jurassic World El Reino Caído O Caído O Caído Como le quieras decir Jurassic World Caído Jurassic World La biografía de Jennifer López No Ya se te cayó el trasero Ahí te va Jurassic Caído Sí Jurassic Caído Ok ¿Por qué? Está horrible No, no, no Espérate No, 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 no Acuérdate Cuando hicieron el reboot Nos gustó Nos gustó El reboot El reboot El reboot Y entonces En esta ocasión En la isla nublar Donde sucede todo esto Una isla que supuestamente Está cerca de Costa Rica Va a hacer erupción Un volcán Fíjate Tema muy de moda Y hay animales que quieren salvar Entonces para poder salvarlos Llaman a Chris Pratt Que era el entrenador De cuando era una especie Como de Sea World De lugar ¿Te acuerdas? Pues para que él se encargue De salvar a los animales Y pero pues los animales Así como que digas Muy dóciles No son Yo no entiendo ¿Quién quiere salvar Un velociraptor? Nadie Ellos Obvio se va a escapar Idiotas Bueno el asunto es que Pero además ¿Qué haces con ella Los salvos y luego? Bueno el pretexto Es para que los dinosaurios Hagan desmadre Punto Y te peguen unos sustos Oye logramos salir de la isla Que bueno Vamos a regresar No Bueno el asunto es que Los quieren salvar No nos voy a contar más Muy bien Porque no quiero ser El rey del spoiler Pero la película Es muy divertida Muy bien Es muy divertida Y además ¿Sabes qué? Se han logrado Unos avances increíbles Si desde la primera De Jurassic Park Nos impresionaron Imagínate en Jurassic World Tu world Y tu nacha Ha caído No no te pueden No te pueden volver A impresionar tanto Como la primera vez Que ves A los dinosaurios En la primera Jurassic Park Esa impresión Corren en el cine A ver si no te asustas Están a tu lado Están a tu lado Un velociraptor Me dan palomitas Se comen tus palomitas Son Son Dinosaurios No chichis Espérame 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 Déjame explicarte La primera vez Que ves unas chichis Y luego dices No pues las siguientes Ya me voy a ver acostumbrado No Cada vez es así Los dinosaurios Como el mar En esta ocasión Si la ves en versión Sea las chichis que sean Hay versión 5D Donde te persiguen Dinosaurios en el cine Ah sí 8D 5D Hay versión Jódeme la espalda 4XD No La 4XD Es en la cual te escupen Y todo Y se mueve en la butaca No 8D te comen En 8D te comen En 5D Nada más te persiguen Entonces La verdad es que la película Es muy divertida Y aunque no hayas visto ninguna La entiendes La entiendes Porque son sencillas Pero la recomendación De esta semana Es Loki Por favor Este vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MVS Radio ¿No podrían hacerme Las letras de esta mención Más chiquitas todavía? A ver ahorita intento Pásamelo Más te pueden hacerlo Vamos a un corte Regresamos A disparar A través de MVS Radio Ya ni la fría Ya no ya Regresamos Háganse la braille Dispara Margot Dispara a través de MVS Radio Estamos de regreso El mexicano Mi querido El bro Esta sección Se llama Metiendo textos Y sacando textos Muy bien Este es un albur De Polo Polo Pero es muy bonito Para un título Porque fíjate Que la Secretaría De Educación Pública Anunció que para el siguiente Ciclo escolar En las secundarias Iban a aprender Acerca de la homosexualidad Y de la masturbación Entre los textos Entre los temas De lo que hablará Este libro Es acerca de la homofobia Y la transexualidad La bisexualidad Y la autoexploración Como había yo comentado Lo edita Fernández Educación Y creo que es un gran avance El hecho de que ya Se abra un poquito más Lo del tema Digo Mañana va a ser El festejo Del desfile Y pasan bien cerca De mi casa Pero quedamos en la suave y crema Y ahora si lo vemos Junto con Fausto Y Claudia En el ángel directo El Fausto y yo Vamos a ir para desayunar Las quesadillas De ahí de Chapultepec Fausto va a estar sentado A los pies del ángel Haciendo A ver a que hora llegan Accionando la acción En un carro alegórico No, no, no Antes Por no se vaya A solear mucho Va a estar nubladón Va a haber una laptop Y Fausto desde su casa Exactamente Apoyando Oye y cuando llegue Uff lo logré No, no, no Y luego no Exactamente Cuando salgan todos Fausto Dice bueno Dejo de accionar la acción En 5, 4, 3, 2 A la alberca Y ya Va a estar en Cocoyoc En Cocoyoc Poniendo nada más Su piecito del uno En la alberca Exacto Pero va a estar muy bueno Que tal que me escogen a mi Para reina gay Ahí en el desfile No, ya la eligieron Se eligieron Para el año que entra Oye a ver una pregunta Dígame si Este libro ¿Dónde va a circular? Va a ser para los niños O sea es un libro de texto Que van a llevar todos los niños Desde primero y secundario Obligatorio Obligatorio Pero va a haber problema Con las familias conservadoras Supongo que ya también Bueno hay algún consenso En el cual ya los padres de familia O las asociaciones de padres de familia Ya también Este Acordaron que este tipo de temas Se tienen que hablar obligatoriamente Lo que pasa es que aquí en la Ciudad de México Sentimos que hay muchos avances Porque podemos ver a dos hombres tomados de la mano A dos chicas tomadas de la mano Pero Te sales un poquito Puebla Digo saludos Pero no todos en Puebla Puebla Ciudad satélite Toluca Este Y bueno En Estados Unidos igual En por ejemplo En la parte de South Beach En Miami Ahí lo puedes ver perfectamente Pero te metes un poquito más Uy te internas a Florida Y ¿Qué te puedo contar? Ahí todavía Todavía hay gente que dice Mira te presento a mi hermana y a mi novia Y es la misma mujer Ay Es horrible Bueno te voy a platicar Al hermano de Pilar Bolívar Alucio Hace unos meses Estaba con su marido Jim En un restaurante Cerca de Aventura Mall Y por ser homosexuales Nos golpearon Hace poco Entonces te cuento En Chechenia Por ejemplo A los homosexuales Los meten en campos de concentración Entonces Claro que En algún punto Se tiene que comenzar Pero no estamos tan avanzados Como Como pensamos Aquí en la ciudad de México No no Supongo que Supongo que causará polémica Y poco a poco O no sé Pero el libro El libro ya está Y el libro tendrán que llevarlo Los estudiantes de secundaria Mira Es Ya Ya es de Ya para el siguiente año El ciclo escolar Pero pensemos una cosa O sea La guerra cristera No tiene mucho O sea No No Mi abuelo que participó En la guerra cristera Murió en el ochenta y nueve Ok Este Este Siempre ha habido Una Una ambición De la iglesia De 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 imponer su ley De De ser Hay países En los que el estado Es la iglesia Pregúntenme Como les va Les va Givino Este Son La mayoría Son países musulmanes Hoy en día O sea El estado Es la iglesia Y Imagínate Que nos gobernara Norberto Rivera Pero imagínate Que alguien nos gobernara Y Norberto Rivera Estaría prohibido todo Este Pero esa lucha Por la laicidad Por lo laico Por separar a la iglesia Del estado O sea Usted tiene derecho En creer que Flipper es Dios Pero no lo puede imponer Como una ley Don Benito Juárez Obviamente es el gran Prócer de eso Si por supuesto Pero esa lucha Es constante O sea Tu crees que En los libros De Como diría Jaime López De sexo gratuito Este Que Que nos tocaron A todos nosotros En los setentas Si Tu crees que Por esos libros No hubo gente Que peleó Diciendo que Que donde estaba Dios En esos libros Y que Como mencionaban A Benito Juárez Un traidor Y que Me entiendes O sea Hay que luchar Hay que publicarlo Bueno No No Al contrario Yo apoyo Absolutamente Lo que dice Checo Checo Rararra Pero lo que digo Es que esto No va a estar exento Si es que ya Además de como están Las cosas con los maestros Si 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 No Por sobradas razones Este Y como están las cosas Con la gente conservadora Si Pues creo que Si esto Esta nota ¿Dónde es? Es el universal Ok Este Pues creo que esto puede generar problemas Supongo Dado que en este país Cada vez somos más Y cada vez recibimos menos educación Si 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 Pero cada vez aprendemos A usar palabras como Discriminación Misoginia Xenofobia Homofobia Las ya las utilizamos Pero mucha gente No sabe el significado Si Y cualquier cosa Que digas Con tal de callarte Y demostrarte Que eres un reptil Te dicen Eres misógino No si yo nada más dije Que me callaban La secretaria perengana Misógino ¿No? Si Entonces Donde la libertad de expresión Se confunde Se confunde con Incitar a la violencia Y entonces Por tener libertad de expresión Y decir lo que piensas Incitas a la violencia Que son cosas diferentes Son cosas diferentes Una cosa es decir Mátenlos Y otra cosa Yo opino que tal candidato Está mal por esto Y esto Y esto Ah Pero pues si Si estás hablando Al candidato Que a ti te cae bien Entonces La persona que lo dijo Incita a la violencia Ayer Imagínate Ayer 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 Eso como una Amplificación De la violencia Lo siento Entonces Por eso Volviendo al tema De Checo Sound Lo que yo digo Es que Que van a decir Las sacrosantas familias De que les enseñen A sus hijitos Porque Porque se aguanten No Yo creo que se aguanten Pero digo Habrá pedicure Habrá pedicure Pero también hay ley ¿No? Vamos a un corte Que se aplique Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Estamos de regreso La fantástica Claudia Silva Oigan Johnny Depp Pues ya reconoció Que tocó fondo Hizo una entrevista Con la revista Rolling Stone Y habla de que Pues Todo lo que le sucedió En el dos mil dieciséis ¿No? Ha perdido una fortuna De seiscientos cincuenta millones De dólares Y habla Habla un poco con humor Porque dice que hay cosas Dice Decían que gastaba Treinta mil dólares Vino al mes Para nada Gastaba mucho más Pero por supuesto Este dice Luego Hay una anécdota Que mandó Las cenizas De su amigo Y escritor Hunter Thompson Este Al espacio En Aspen En un dispositivo Desde Aspen ¿Y cuánto cuestan? Dice Y decían que Tres millones No fueron tres millones Fueron cinco millones De dólares Ajá Es como que lo toma Con humor Y si platica Que empezó a escribir Sus memorias Y que no podía Ajá Que cada Dice Tenía el vodka Enfrente Entonces empezaba A escribir Y estaba tan triste Que se me salían Las lágrimas Y no podía Y no podía continuar ¿No? Porque si tuvo Pues una racha Muy mala Dijo Lo primero que hice Con mi Ford Cuando tuve dinero Fue comprarle una casa A mi mamá O sea Siempre he tratado De ser una buena persona No sé por qué me pasan Todas estas cosas A mí He sufrido mucho Pero si soy una buena persona En el fondo ¿No? Entonces pues Como que reconoce Ante la revista Que pues si Si tuvo un periodo De dos años terrible Creo que Yo siempre Ay lo quiero Yo también Yo creo que no sé Yo soy Yo lo he querido siempre Así gente como Veo gente que cae Y me dan No sé Siento como Pues reconozco que Como todos podemos caer En ese lugar ¿No? De alguna manera Entonces siento que Me gusta cuando la gente Se levanta ¿No? Sí Yo siempre Obviamente No lo puedo asegurar Pero Yo siempre he creído Que es un muchacho Formidable Y este Por supuesto Por supuesto Su talento es indiscutible Pero Pero Es Tiene Tiene estas cosas Entrañables Como de Hacerse amigo Hunter Thompson es Ahora que murió Tom Wolf Que se habla del nuevo periodismo Hunter Thompson Inventó una cosa Que se llama El periodismo Gonzo En el que El protagonista Es el propio periodista Y tiene un clásico Que se fue publicando Por episodios En Rolling Stone Que se llamaba Fear and Loathing En Las Vegas Traducida como Miedo y Asco En Las Vegas Usted puede comprar el libro En Editorial Anagrama En español Y este Pero Johnny De Por ejemplo Johnny De Quería tanto A Hunter Thompson Que le Este Le hizo un documental Y salió en dos películas Haciendo a Hunter Thompson El miedo y asco En Las Vegas Y en los diarios del Ron Pero él va a ser el Recordado Johnny De Por maquillarse mucho En las películas También Porque le gustaba Le gusta Lo que viene siendo El blush La sombra El que El que Le raya El rimel Y el lipstick El lipstick Como dicen en Tijuana El lipstick El lipstick Y el gloss Le fascinan Sí Él lleva una vestida En el corazón Oye pero Y cada Es que es un actor Las películas No pero 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 O sea A un actor que le gusta mucho maquillarse A mí no me gusta maquillarme Ni a mí tampoco A mí sí Pero espérate Yo creo que él Cuando le ofrecen un papel Dice Lleva maquillaje Sí Vamos Lo hago Es más Quiere hacer la La biografía de Bozo Exacto Bueno ahorita Las últimas imágenes Se veía súper delgado ¿Te acuerdas? No No eso ya no es delgado Es esquelético Desmejoradísimo Muy mal Entonces bueno Pero bueno y entonces Ya arriba y adelante Con Johnny Depp Sí ¿Quién Está publicando? Porque la La mantis religiosa Con la que se casó Por segunda vez ¿Cómo se llama? Amber Hart Amber Hart Que perdón que se lo diga Es preciosa Es una muñeca Preciosa pero También existen Personas tóxicas Y creo que Una tóxica Con un tóxico Pues da Resultado fatídico Está publicando Millennial.com Una foto de mi Fernando Allende Con un perrito Y José José Y José José Si se ve realmente Muy mal En verdad O sea Ese es el perro No es José José Es que festejaron Algo de Fernando Allende Entonces bueno Por lo menos fue a la fiesta Bueno sí pero No 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 Ya perdón Perdón Pesa cuarenta kilos Es una foto En una reunión En la que este Estuvieron tanto Fernando Allende Como José José Quien supuestamente Se recupera de manera Favorable en Miami Después de haber estado Hospitalizado Por problemas de salud Este Mira Si pudo ir a una fiesta Y tomarse una foto No está tan mal No está tan mal A lo mejor se ve muy mal Pero no está tan mal Como decía mi mamá No no voy a decir el dicho De mi mamá No lo que ocurre es que Bueno si está mejor La pregunta es Y la verdad es que Lo maravilloso sería Es que los seres humanos No tuvimos que pasar Por una decadencia En muchas ocasiones Para después Trascender Como dicen los elevados Pero se ve muy Pues no sé Como haya estado antes Pero se ve muy mal El príncipe de la canción Sí vaya Lo que lo que dije Que pesa cuarenta kilos Ok cuarenta no Pero cincuenta Es decir No se ve muy flaquitino Muy flaquitino Tenemos que terminar La mención ¿Dónde está? Abajo de tu libro Abajo de mi libro La mención está Abajo del libro Ay la mención Ay es que ya la transcribieron La letra Para el search Es más Léanla ustedes Desde la pantalla Parece como un examen De los ojos Mira No pues la de arriba Es eh Ya la de ahí abajo Ya no le sé decir doctor Copyright Exactamente Léanla ustedes Mira Pónmeme la música Digo bueno Ponme Eso Ay sí Vamos a un corte Terminamos la primera hora De Dispara Margot Dispara Comenzamos la segunda Después de unos cuantos comerciales Estamos en MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Bienvenidos a la segunda hora De Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Ahí está otra vez Question Mark Question Mark And the Mysterians The Mysterians ¿The Mysterians? The Mysterians The Mysterians Es una película japonesa De ciencia ficción Sí Les chiflaba la ciencia ficción Nunca explicó Por qué eran 96 lágrimas Porque decía que era una filosofía muy clavada Y así Pero bueno O sea Siempre quedará ahí como el El corte 96 lágrimas El gran question mark Bienvenidos a la segunda hora de Dispara Margot Dispara de hoy 22 de junio del año 2018 Viernes Aquí está el señor Horacio Villalobos Muy buen día Señor Villalobos ¿Qué telenovela es Fausto Ponce? ¿O qué es hoy Fausto Ponce? Porque el otro día fue electrodoméstico No, no, no Fue una aspiradora No, no, no Picalica Que cuando estoy yo Es telenovela Porque además Vas a mi sobra Varearle, pero Varearle Yo, este A Fausto no le voy a varear Porque si lo vareo Deja de accionar la acción Fausto Ponce, escucha Ay Que rica, cheve No, no es cierto No es cierto Está bien, Johnny Depp Obvio no Imagínate que chupáramos aquí al aire Echando Claudia, pásame la botana No, que estuvimos echando Fausto, que estás tomando Pues yo un jaebolito Obviamente Está prohibidísimo No, pero obviamente Obviamente Hay gente que lo hace Supongo que hay Pero había Pero había Este El gran Emilio Vergenji Que ya murió Uno de los grandes locutores De la historia de este país Todo el día estaba Todo el día estaba O curándosela O emborrachándose Conectando una Tras otra Exactamente El maestro Y el maestro Pues obviamente chupaba el aire Cuando llegó el milenio Ya está Ya estaba descaradamente Borracho y eufórico E hizo una transmisión genial De la llegada del milenio Bueno, ahí está Hay gente que le chupa el aire Todavía Por favor No, no, pero Mire Miren gobernación Le podrías Podrías tener adentro de esa lata Es un cola Una cuba Ah, sí No, pero Perdón No, porque el efecto del destaparla Ahí sale mejor eso Que un cualquier cosa con la Mi vida pere Yo sé Ya hay cubas que vienen así Claro Ah, claro O sea, perdón Ah, pero sí Ya compras un Jack Daniels Con todo y la soda O con todo y la Sí, el de miel está bien bueno ¿El qué? El de miel está bien bueno Otro alcohólico Otro bueno A ver, alcohólicos No No La telenovela que Fausto Es broma Mamá no es cierto Fausto sí No Fausto cuando acciona la acción toma sus medias de seda Bueno, a ver Esa es jotería, no alcoholismo Es una jotería, pero no, tiene la media de seda, tiene su alcoholito Pero bueno, Fausto Fausto En esta segunda hora eres agonía de amor ¡Ah! Qué titulazo, eh Agonía de amor Con Jacqueline Andere Ah, Jacqueline Que esa mujer, bien que sabe manejar el melodrama Lo hace perfectamente Salió en este En unos capítulos De esta telenovela Este De abogados Que por cierto Terminó el domingo por amar sin ley Y la Y veías a una actriz En medio de una bola de Gente que no te veía ni como a Blur ¿De abogados? Veías una No, no, no De una bola de actores Intentando ser de abogados Y veías a una actriz, eh Que era Jacqueline Andere En verdad Que sabe manejar el melodrama perfectamente Y que más, Fausto, te adora Gracias, Jacqueline Te adora, Fausto Con una peluquita Así como de George Washington Pero lo hacía muy bien La que me adora es Blanca Guerra Blanca Guerra nos adora en este programa Blanca Guerra es fan de este programa Yo no puedo hablar con ustedes Pero por mí sí A mí me adora Blanca Guerra A mí me adora Ah, qué bueno Nos adora Blanca Guerra a mí no Fíjate, pero Bueno Porque no te conoce Pero no me adora No me adora Pero le soy simpático Está bien Qué bueno Ese gordo está bien cagado Así dice Y yo digo de Blanca Guerra Que es preciosa Cómo no, cómo no Y que además es de las mejores Este, actrices de nuestro país Y siempre está muy bien vestida Muy bien vestida Se nota la diferencia en el premio Ariel Sale Blanca Blanca Guerra y dices Hay una actriz Una estrella Una actriz, una estrella Sí Y ves a los demás Te quieres morir Fausto Ponciales, ¿qué? Agonía de amor Agonía de amor Fausto Saluda, Fausta ¿Cómo están? Buenos días No, no podías tener tanta energía agonizando A ver ¿Cómo están? Saluda, no Pero Fausto Pero de amor No estás en un orgasmo Estás agonizando de amor ¿Cómo es? Buenos días, ¿cómo están? No, Fausto No estás en una iglesia Agonía, a ver si agonía de amor así Con consentimiento Agonía de amor Por ahí va Ah, sí Parece que estás en el baño Pero bueno, por ahí va Bueno, ahí va La energía un poco millennial Pero ahí la hay Ahí va, ahí va, ¿no? Este, la guapísima Claudia Silvia ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días Y su flequito ¿Qué tal? Su flequito también habla Es como el sombrero de Harry Potter También habla También habla así Le dice a dónde van Vamos al salón de belleza Le dice flequito Exacto Oigan, una Bájala VM No, ahí no voy Pasa el tepeyac No Chicos Dice Jocelyn Aguántame Nada más rápidamente Que es su cumpleaños Que quiere felicitaciones Felicidades No, no, ahora estoy presentando al panel No Está bueno Jocelyn Feliz cumpleaños Que adora Jocelyn El mexicano Checosound Feliz cumpleaños Jocelyn Ah, muy bien Era por eso Yo me llamo Sergio Zurita Esto es Dispara Marco Dispara Súbele Les decía yo que este grupo Question Mark and the Mysterians Es el primer grupo latino de rock importante En los Estados Unidos Y la influencia se nota Hasta en los Texas Tornados Y si no me creen Ahí les van los Texas Tornados Con Who are you thinking of Súbele a esta Y ahí van los Texas Tornados Una Dos Tres Los Texas Tornados Ni más ni menos que De los Del lado Son San Antonio Del lado de los gringos Doug Sham Y Oggie Myers Que toca El órgano En un disco de Bob Dylan Esos son los gringos Los que también gringos Pero mexicanos Son Freddy Fender Que tiene un pelo padrísimo ¿Cómo lo tiene? Híjole Cabello público Ah, no, no, no Es como Mira, te voy a enseñar una foto Para que tú le digas al público Como tiene el pelo Mi Freddy Fender Pelo padrísimo No hombre, vas a ver Mira Qué padre pelo Freddy Aquí está mi Freddy Fender Como de Cocker Spaniel Más o menos Ay, como de Vision Freezer A ver, no Por así tú Este es mi Ay, lo tiene perecioso Su pelu Así lo tiene todavía Ya murió Ya se murió Este Freddy Fender ¿No? Tanto alcohol No puedes vivir Ay, pero tiene un pelo perecioso Porque tenía un como basecita Del tubito de dos Porque Doug Sham Ya murió Ya fue Se murió en el dos mil seis Augie Myers ahí anda Y el flaco Jiménez ahí anda No sé cómo le hacen No sé cómo le hacen Ese no tomaba No, tomaba consejos Este, ¿tenemos tiempo? Ya tenemos que mandar cortes Tenemos Cuatro minutos Pues dice, a ver ¿A quién le hago caso? ¿Cuánto? Sí, ya, corte Corte La productora es el hoy Y hay que obedecerle Porque aparte va bien en la escuela Va bien En la escuela, así es cierto Ay, se va en la primaria Y tiene veinticinco años Como no va a ir bien Pero Vamos a un corte Regresamos a Dispara Margot Dispara A través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Ese es Pablo Milanés Esa canción le gusta mucho A nuestro productor Felipe Rico El padre de nuestro productor Felipe Rico Murió ayer a las dos de la tarde Felipe no está aquí Obviamente está velando a su padre Pero le queremos mandar Un fuerte abrazo Y decirle que lo queremos mucho Y hablé yo con él Ayer Y bueno Pues la vida sigue Ahora ponte otra rola Ponte a los Ramones O algo así Para cambiarle el pH Esta canción Qué bonita es Es muy buena Pero un día Felipe me contó Que estaba En una navidad Y sonó esta canción Tenía ahí puestas Miles de canciones girando Y le significó algo No La empezó a oír Y se soltó llorando Sí Es que es muy bonita Y su esposa le decía Pero estamos bien Aquí está tu hija Ya se va a graduar De dentista Estás bien Estamos bien La nostalgia llega De cualquier Pero nunca Es de esos momentos misteriosos Que algo te llega Porque te llega Es una belleza de canción Pero si la seguimos poniendo Bueno Vamos a poner ¿Sabes cuál? La de el maratón de notas Porque hay muy bien Muy bien No así que Mi preciosa tíaveros Que hoy viene Qué guapa vienes Ahora vienes en licras Desgraciada Como tienes buen cuerpo Bueno Se operó La maldita Claro Entonces Porque no mueve un dedo Y tiene cuerpazo Viene en licra blanca Eres el Faitelson de aquí No ¿Por qué? No al contrario Es de cuerpazo Por eso Pero luego ya se les mandó Engrapar la vida Ah no La tíaveros La tíaveros Lo único que hizo Fue una lipoescultura Bueno vamos Vamos por favor A nuestra música Atala Sarmiento No negocia Su regreso a TV Azteca Esto lo publica El Universal No negocia Pues que la está llamando Bueno es que había rumores Que apuntaban Que Atala iba a regresar Pero bueno Ella dice Que no está negociando Un posible regreso A TV Azteca Se había rumorado Que iba a estar en Televisa Pero no le llegaron Al precio No No la querían Fíjate que bueno Para el programa Un programa que iba a ser Con Origel Pues cuánto cobra En buena onda Ella quería cobrar Te voy a contar No Eso fue lo que yo Bueno yo lo que sé Es que no la contemplaron Para ese programa Por lo pronto La productora Carmen Armendariz Que es quien va a producir Este programa No la tenía contemplada Según tengo entendido Pues según yo La cifra que ella pedía Ni siquiera estaba Para el que más alto Iba a cobrar ¿En serio? Sí Bueno lo que puedo decirles Es que es un gran elemento Ojalá Y tenga muchas ofertas Porque en verdad Es un gran elemento Otra nota Pero Checo aquí Es el quinto elemento ¿Cómo la ves? Más perrón No es el elemento quinto No el elemento quinto Era Fausto Ah ya no Ya no Ya lo echa a volar Desde hace un chorro No hombre El Checo Sound Te vayó en la primaria ¿De veras? ¿En serio? Ay que niño tan preco Bueno otra nota Y este es de Con un tío y súper traumático Pero bueno Esta es de la No de la limpieza De la sección Esta nota es de la No es cierto Sección o columna punto G Que es Ya saben que Este una sección Muy valiente Porque la firman Quienes la escriben ¿No? La firman y la escriben No y dicen cosas ciertas Todo el tiempo Sí dice bueno Que Lucero no aguantó El troleo y los memes Que le hicieron los cibernautas A raíz de la caracterización Que se hizo de ella Cuando era adolescente Y que anduvo bloqueando Bueno pero no eras tú Lucero O sea es una ficción Por cierto Alguna vez hace Como diez Más de diez años Puse un grupo En el programa La taquilla todavía Puse un grupo Que se llamaba Lucero Y tocaban muy bien Este grupo se llama Lucero Jua 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 Son gringos Este Si no me equivoco Van a llenar Llenar en el Auditorio Nacional Van a tocar Pronto Cuando vean Lucero en la No no es ella A lo mejor les va a abrir Les va a abrir No Lucero va a estar En el Auditorio Nacional Las carteras Con su show de banda Con su disco de banda Ya tiene otro Otro más que es espantoso Los dos están horrendos Horrendos los dos Este otra nota Si usted se ha asustado Con Luisito Rey Y sus maldades El día que cuenten La vida de Joe Jackson Papá de los Jackson Ay ese sordo Que me traigo Luisito Rey va a quedar Como mamá campanita Bueno Se encuentra muy enfermo Tiene ochenta y dos años Y está muy enfermo Pero este señor Hace ver a Luisito Rey En serio como Hansel y Grecia Ya la esposa ya dijo Que ya no estaba esperando Que ya pare los tenis Para hacer la fiesta Pues si probablemente Porque o sea Si es un Mira Un dugazo No Que venga el diablo A recogerlo Porque es que el diablo Está muy ocupado He aquí He aquí Nada más una Que le hacía A Michael Bueno de entrada Los paraba Quien sabe que hora Ensayar como demonios Los golpeaba Como los golpeaba Un niño no tiene por qué Un niño Un niño no debe trabajar Y mucho menos Este Así Así Eh A menos que el niño Quiera y que el niño Se divierta Pero hay leyes Muy claras Por lo menos En los Estados Unidos De un niño No puede trabajar Más de cuatro horas Por eso es ideal Tener gemelos Para trabajar Por eso las gemelas Salían de la misma niña Bueno Esta que le hizo Es una preciosidad Este Que es ese ruido ¿Qué es ese ruido? No lo sabemos No sé La menor idea No fue un pano Este Bueno le hizo Le hizo esta divinidad Un día Terminan de ensayar Y le dicen Joe Jackson Si le dice Joe Jackson A Michael Jackson Joe Jackson Su padre Le dice No sirves para nada Nariz de mono Te dijo Le dijo Tienes nariz de chanco Bueno Y igual que Después de eso Obviamente te operas Diecisiete veces Igual que Luis Rey También les metía Chavitas ahí al camerino Menores de edad De ellos Todos Y el papá Les metía chicas Lo cual para Michael Era triple agresión Ni le gusta Bueno No acaba Janet Jackson De salir de una depresión Espeluznante No creen que haya tenido Que ver algo Su papá En el documental De Whitney Houston Lo que cuentan Es que eran muy amigos Ella y Michael Jackson Y se sentaban horas Porque nada más Y no hablaban Simplemente porque Se comprendían el horror Que habían vivido los dos Lo que hacían Es que Michael Jackson Era un niño O sea no quería crecer Por eso también Era un niño Obviamente Bueno pues Por algo acabó De alguna manera Suicidándose Otra nota Y esta es de la diversidad Por favor Tía Veros Música de la diversidad Y que mejor Que ni Barbara Streisand Quien patentó El concepto de gay Bueno pues Y para que vean De lo que hablamos Hace un ratito La ópera de Budapest Suspendió El musical Billy Elliot Tras ser acusado De incitar A la homosexualidad ¡Ay! Esto en Budapest En Hungría Fíjate Tanto de entrada Bola de incultos El musical no trata De la homosexualidad O sea para nada Trata de Un niño Que tiene un talento Para bailar Y que su familia No es una familia letrada Y no entienden La vocación del hijo De eso trata Nunca te dicen Si Billy Elliot Es o no homosexual Punto Hay algún personaje Homosexual El amiguito Ah sí Pero ahí lo tratan Lo retratan muy bien Porque el amiguito Le piensa que quiere bailar Billy Elliot Por eso Y Billy Elliot Dice no Bueno No quiero A mí me gusta bailar No existe nada Que incite Es decir Cuando algo incita A final de cuentas Busca un resultado Incitar a la violencia Busca que haya cates Incitar la homosexualidad A nadie lo puedes incitar Si es que no es Y si lo incitas Y la persona Se Se abre Es que Estaba en el closet Si 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 El argumento Pero eso es en En Europa Permíteme El argumento De que una obra de teatro Como Billy Elliot Puede incitar A la homosexualidad Es ridículo Estamos todos de acuerdo Ridículo ¿Sabes que otro argumento Es ridículo? El que Una serie de comunicadores Incluyéndome Incluyéndonos A todos en esta mesa Seamos incitadores De la violencia Este Por opinar Respecto a políticos Ese es un argumento Igual de estúpido Para quien tenga Dos dedos de frente Y lo sepa ver Me gustaría comentarles Lo siguiente A Diego Luna En primer lugar En segundo lugar A El día después Punto MX Hecho por Alejandro González Iñárritu Alfonso Cuarón Su hermano Carlos Natalia Lafourcade Luis Gerardo Méndez No Luis Gerardo Sí Sí Méndez Ok Luis Gerardo Méndez Este Julieta Venegas Etcétera Etcétera Los abajo firmantes De eso Sacaron un Video En el que Me Nos ponen a nosotros A mí en particular Como un amplificador De la violencia Junto con otros periodistas Como Carlos Marín Y Ciro Gómez Leiva En este programa Nunca De ninguna manera Habíamos recibido Ninguna amenaza De muerte Ya las empezamos A recibir Los incitadores De la violencia Por lo visto Son ustedes Diego Luna Y el día después Por decir que Por señalarnos A nosotros Directamente Es decir Nosotros somos responsables De que unos vándalos Que salen en el video Cuando Peña Nieto Tomó 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 El poder Este Hayan roto los vidrios Del Hilton Del centro histórico Nosotros No Nosotros no No sean imbéciles Es tan imbécil Decir que Yo Incito a la violencia Como decir que Billy Elliot Incita a la homosexualidad Solamente Se los quiero pasar Al costo Diego Luna El día después No solamente No sirven para nada Están logrando El efecto contrario De lo que quieren lograr Vamos a un corto Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot ¿Ya regresamos? Ya ¿Estamos al aire? Ya ¿Me están escuchando ustedes? Sí Yo estoy escuchando Un ruido Yo estoy escuchando Sonido de otro lado Estoy escuchando Una narración de fútbol ¿Por qué estoy escuchando Una narración de fútbol? Esa sí que es buena Esa sí que es buena A ver Este Ustedes me escuchan ¿Me escuchan bien? Estamos de regreso Estamos de regreso En Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Tenemos invitada de lujo Sonny Díaz ¿Cómo está? ¡Bravo! ¿Cómo están? Buenos días público Dispara Margot Ahí se oye bien Ahí se oye bien Sonny Ahí está Ya Que se acercó Te vas a poner Monitoreate A ver Bueno, bueno Si me oyen ustedes Nosotros sí Yo también me oigo Bueno, perfecto ¿Cómo está? Pero claro Horacio me tuvo que prestar Ahorita su salud Pero no importa Yo aquí Yo aquí Me sacrifico por ustedes Este Sonny Díaz Este A Sonny Díaz la conocí Hace como un mes Un mes, mes y medio Sí, más o menos En la tertulia de Más o menos En una tertulia Que organizó la editorial Turner Fue Sonny Díaz Y estaba en primera fila Y yo decía Mira qué mujer más guapa Gracias Y este Y al final se acercó Y entonces se levantó Y dije Esta mujer me saca Diez centímetros Era así Grandota, grandota Este Nos hicimos cuates Me invitó a A Que le diera una entrevista En su canal de YouTube ¿Cómo se llama el canal? Sonny Sonny Dí Sonny Dí Así tal cual En YouTube Exacto Sonny Dí en YouTube Puedes subir la información Mi querido Checo Ahora Sonny Es una chica trans Este Y querida Sonny Este La Organización Mundial De la Salud Acaba de decir Que la transsexualidad No es un problema mental Exactamente Que la transsexualidad No es un problema mental Pláticanos de entrada ¿Cómo te hace sentir eso? Es decir ¿Sí? Pues bueno En lo personal Me siento mucho más tranquila Ya que O sea Ojalá la gente Se informe Y sepa De esto Porque he tenido Porque he tenido Muchos problemas Que en ocasiones Tanto en la comunidad Como en la sociedad Normal O sea Me señalan Como que si tengo Disforia de género Si tengo Si tengo Tuve problemas Desde muy pequeñas Que ocasionaron A que yo hiciera Mi trans O sea Que hiciera mi transición Y no fue nada de eso La decisión fue mía Fue solamente Mía Y no le No hago responsable A nadie Muy bien A ver es que Tenemos que entender algo Una cosa es Identidad de género Y otra cosa Preferencia sexual Exacto Por eso En el ambiente gay Hay mucha gente Que es gay O lesbiana Que segrega O rechaza A los trans A las chicas trans Exactamente En ocasiones La misma discriminación La tenemos dentro De la comunidad Ya que O sea Hay chicos gays Que te O sea En cuanto empiezas A entablar una plática Con ellos Te dicen ¿Pero por qué te decidiste Hacer trans? Y le digo Pues es que yo Yo siempre me considero Una mujer Desde muy pequeña Desde que tengo uso De memoria Yo siempre he sido Una mujer Simplemente que Por cuestiones De la familia Que todavía No cumplía La mayoría de edad No podía hacer Mi transición Ahorita muchos padres Ya lo están asimilando Y que bueno ¿Verdad? Este Eso es No sé Es para Festejar Pues sí Y este Y resulta No pero es que Si te ves muy bonita Pero sigues siendo Hombre Y ahí empezamos Un conflicto Hay una cosa interesante Porque por ejemplo Sergio ahorita Cuando te presenta Dice Una chica trans Y en sus palabras Hay un poco de miedo A ser políticamente incorrecto A ofender Yo lo que menos quiero Es hacer sentir No Lo que estoy tratando Yo de Es que Que entendamos Que los términos Que sirven O las etiquetas Sirven No tienen por qué Ofender a nadie Es decir Tú te identificas Como una chica trans Y eso está correcto Y ella se identifica Como mujer Sí yo me identifico Como mujer Deberíamos de quitar Todas las etiquetas Y ser No sé Seres humanos Normales No etiquetarnos O sea Oye pero Pero no tiene de malo O sea es decir No si yo sé que no Es decir Aceptarlo Es decir Actualmente Y eso tenemos que Que tratar de entender Es que Si Si alguien Nace en el cuerpo equivocado Tiene todo el derecho A Buscar su Su identidad de género Exacto No Tienes mucha razón en eso Y la verdad Yo no tengo ningún problema O sea Yo Yo me siento una mujer Tal cual Sé que me etiqueta Como dices tú Es una mujer transexual Pero eso es parte De tu Y no me cuesta trabajo De hecho cuando Sergio Zurita Me conoció Me dio un poco de pena Porque si vi como O sea Como me veía Y ya le dije Mira yo en realidad Soy mujer transexual No quiero que haya confusiones Porque desafortunadamente O sea Como te veía yo Pues No sé O sea Cuando me di cuenta O cuando Cuando me dijiste Que parecía que estaba enojada Te acuerdas que me dijiste No es que Yo te vi muy seria Muy atenta Estaba No estaba en primera fila No pero estabas viendo como hacia abajo Porque todavía no empezaba Exacto Yo ya cuando empiezan las cosas Ya no pelo a nadie Y me voy a lo que voy Pero fue antes Pero estabas así como muy seria Viendo hacia abajo Y yo decía Y esta guapa ¿Quién será? Ha de ser la dueña O algo así Pero luego ya Pero Pero ¿A qué te refieres? O sea ¿De cómo? O sea Te estaba Te estaba Y viendo así como de Mamacita No no para nada Para nada Porque si te estaba Viendo así Entonces yo no lo vi todo Pero ¿Y entonces? No y este Te digo de todo eso Porque en ocasiones Ha habido confusiones Y este Por ejemplo Cuando voy a mi gimnasio O sea Desde que contraté Todo el Todo 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 Pues hablé con la chica Que me atendió De que yo era una mujer transexual Que yo no quería tener problemas En el área del baño Con ninguna mujer O algo así Por el estilo Claro Y hasta ahorita no he tenido Ningún problema Porque siempre Siempre he caminado De la mano con la honestidad Es que si uno no camina De la mano con la honestidad No me preguntes por qué Pero eso se refleja Exacto Si uno camina temeroso La vida te va a tratar así La gente te va a tratar Y va a aprovechar tu miedo Si uno camina seguro Verdaderamente El mundo te respeta Es muy curioso Tienes muchas razones Oye una pregunta Nande Este La gente ahora Ve por ejemplo Mujeres fantásticas como tú Gracias Y que Deciden en algún punto de su vida En un país como México Tener su Su género Con el que nacieron Pero que La naturaleza Equivocadamente No se los dio Es muy fácil Verte así Guapa Maquillada Producida Sensacional Pero de la De primer lugar Del deseo A la decisión Y el proceso Eso no es Un cuento rosa No Es difícil ¿Cómo es? Pues primero Tienes un conflicto Familiar Porque O sea Tanto Contigo misma Como Acercarte a tu familia Y decirle Este Saben que Desafortunadamente No quiero este cuerpo Bueno Si lo quiero Porque es mío Pero no me siento A gusto Así Yo quiero hacer Una transición Para hacer Pasar De niño A niña ¿Esto a qué edad fue? Perdón Mira yo lo hice Ya a los 19 años Yo empecé mi transición Ya a los 19 años Y todo fue porque Bueno Este Me salí de mi casa A estudiar la universidad Y Y pues me sentí un poco más libre Sin Sin el problema de que Ay me va a ver mi mamá Porque pues ya Me había mudado Ya había Ya estaba Viviendo sola Porque Perdón Una interrupción Si te ven De cuenta Si eres hombre Y Y tu Tu identidad de género Es mujer Tu familia piensa Que eres gay Exacto Dicen A este chico Le van a gustar Los chicos Y va a ser gay ¿No? Exacto Y resulta que Que soy una mujer transsexual En realidad Exactamente Que es muy diferente Ajá Exacto Y entonces te sales de tu casa ¿Y qué pasa ahí? Pues empecé a O sea Conocí el Al ambiente de las chicas O sea Que iban al antro Se vestían Disfrutaban de la fiesta Que eran básicamente travestis En ese entonces eran travestis Ok Bueno también conocí a chicas transsexuales En su En su momento Ok Y este Y yo decía Yo quiero hacerlo así Yo quiero verme igual que ellas Pero ¿Cómo le hago? Todavía tenía el temor de mis padres Porque yo nací en una familia Muy católica Ajá Y eso es un problema muy grande Porque sabes muy Bueno Sabes muy bien que las familias católicas Son súper conservadoras Y tienes que prepararlas Para que tomen una decisión Y pues lo que uno espera Es que sea favorable Y entonces ¿Reúnice a tus padres Para decirles eso? Mira Mi papá ya había fallecido Falleció en un accidente automovilístico Y mi mamá Este Sí me acerqué a ella Pero primero me acerqué a mis hermanos Ok ¿Y qué dijeron? Hablé con mi hermana La que es contemporánea Casi conmigo Me lleva un año Cinco meses Y ella me dijo Ay te ves muy guapa Me quisiera ver igual que tú O sea tú ya llegaste vestida de mujer No 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 Con fotos Ok ok Con fotos Y este Me acerqué a ella Y me platicó Que se quería ver igual que yo Y le dijiste No mana No tienes mi look No Perdón Perdóname Yo tengo un mejor cuerpo Tengo más cintura No no es cierto Eso Este Todo lo contrario Este Y ya ella me ayudó A acercarme a mi A mi otra hermana Y mi hermana A mis otros hermanos Porque somos cinco En mi familia Ok y Déjame hacer un corte Regresamos porque La conversación Entre Sony y su mamá Es realmente interesante Pero tengo que hacer un corte Ok Corte Regresamos a Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Lo que seguro Es que ya volvió Margot Dispara Margot Dispara a través de MBS Radio Estamos de regreso Sabes quién hace realmente las elecciones Nosotros Exactamente Claudia Silva Está aquí con nosotros Sony Díaz Este Sony Nos estabas contando Que en tu proceso De 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 Transición De transición Hablaste primero con tus hermanos Sí Y luego fuiste a hablar con tu mamá Y le dijiste Yo quiero ser mujer Y tu mamá Bueno Al principio Le costó mucho trabajo Porque Bueno Ustedes saben muy bien Lo que pasa con la La gente de la comunidad LGBT Son las más vulnerables Son las más vulnerables En todos lados Son discriminadas Son acosadas Incluso asesinadas O sea Toda la comunidad en sí Y ella lo que pensó en su momento Me abrazó y me dijo Tengo miedo Tengo miedo que alguien te pueda hacer daño Tengo miedo que alguien No quiero irte a reconocer Que hasta donde pudiera cuidarme Ella lo iba a hacer Que nunca me iba a dejar Este Ella Tenía cáncer De colon Yo la acompañé A Hacerse Unas Unos análisis A la ciudad de Villahermosa Tabasco Estuve con ella Y recuerdo muy bien Que O sea El doctor me platicaba Y me veía Y me decía Todo lo que le iba Que podía pasar Y que Todo iba a salir bien En ese momento Salimos de De ahí Íbamos a tomar el autobús Que nos llevaba a Palenque Y ella se mete A una tienda de bisuterías Y en esa tienda de bisuterías Habían aretes Y yo por inercia En lo que ella compraba Me acerqué a los aretes No es que yo quisiera Comprarme esos aretes Y las estaba viendo Y se me acerca Ella Atrás de mí En mi espalda Y me dice ¿Te gustaron estos aretes? Le digo Si están bonitos Fue lo único que le dije Ay pues te los voy a llevar Es precioso Y eran unas arracadas Ajá O sea Eso me hizo sentir Tan bien Conmigo misma No sé Sentí el amor De mi madre Y O sea Y el cariño De mi familia También Porque O sea Mi mamá y mi papá Son mi familia No necesito más Obviamente Sí tuve la El apoyo de toda mi familia De tíos Primos Hermanos Pero en realidad Mi familia Mi familia era mi mamá Oye y luego viene La operación Bueno primero el tratamiento ¿Cómo es todo esto? Todo se empieza Con un tratamiento hormonal Ok ¿A dónde acudiste Perdona A esto? Porque Suena fácil Pero no lo es Sí exacto Yo voy a ser muy honesta Te acabo de decir Que camino de la mano Con la necesidad Yo me automediqué Al principio Al principio Y no lo deben de hacer Porque no es recomendable No sabes Qué consecuencias Te vaya a traer Con el tiempo Este Empecé con un tratamiento hormonal No este Lo que sí no hice Fue revolver Porque en En la O sea En la transición Aparece muchas chicas Mira Yo me puse tal inyección Y me funcionó muy bien Y me puse tal inyección Y a mí también Ponte este Y ponte aquella Y les dije No Hay que hacerlo de la mano De un doctor Exacto Siempre acérquense A un endocrinólogo Para que ellos mismos Los apoyen Y los Los lleven Este A que hagan bien Las cosas El tiempo Es cruel Nos tenemos que despedir Sony Ah como Estamos empezando Uy no Pero Es que tú me invitaste Muy tarde No no es cierto Es cierto Te hice pasar un poco tarde Y luego tuvimos Fallas técnicas Tuvimos que alargar El primer corte Porque yo no oía bien Ok En fin Oye Pero rápidamente Vas a estar en el Vas a estar en la marcha Y tienes otro evento Próximamente Dinos de esas dos cosas Voy a decirlo súper rápido Este Voy a aparecer comercial De televisión No no es cierto Pues los invito a que me sigan En mi canal de YouTube Este Sony D Este Acérquense Voy a tener entrevistas Voy a tener reportajes Voy a tener tutoriales Voy a hablar de moda También lo Este Si voy a estar en la Cuartigésimo Bueno Bueno en la marcha De la diversidad sexual Mañana Veintitrés Voy a estar haciendo Pequeñas Este participaciones De conducción Y también haré reportajes Para el día miércoles Subirlos Y ustedes lo puedan ver Muy bien Oye Tu cuenta de Twitter ¿Cuál es? Es Sony Díaz Oficial Sony Díaz Sony Díaz También en En Instagram Pero con doble N Sony Díaz En Facebook Y pues en YouTube Sony Dí Muy bien Hay una entrevista Conmigo Si acabo de subir Perdóname Que te quité la palabra De la boca Acabo de subir La segunda parte De tu entrevista Y espero que les guste Porque te dije Que se alargó Es muy larga Este Yo Yo la verdad No la he visto Toda porque estoy Harto de mí Pero creo que salió bien Gracias Sony Ah mira Y también Pero Pero rápido Ya Y también voy a estar Participando el día Treinta de junio O sea ya en ocho días En el certamen nacional De Mis Trans Belleza México Que se realizará En el estado de Veracruz En el puerto Ya decía yo Que te faltaba algo Si Pero ya no tengo tiempo Gracias Sony Tengo muchas cosas Que platicarles Gracias Sony Gracias a ustedes Gracias Digamos adiós Adiós Esto fue Dispara Margote Dispara Quédense con Pamela Cerdeira Vamos a gritar Que ya es viernes Por supuesto MVS Radio Ahora en un tórax Vive alojada La bala que Margote Disparó Nos oímos La próxima semana Si un proyectil de plata No me traspasa el corazón MVS 102.5 presentó Dispara Margot Dispara Con Sergio Zurita Y Horacio Villalobos En el entretenimiento En el entretenimiento Estamos contigo De la bicicleta